La reacción de Terelu Campos y Mar Flores al embarazo de Alejandra Rubio. Sí, a estas alturas supongo que ya sabréis que se ha anunciado el embarazo de la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores. Vamos a ver todo lo que ha surgido, toda la información. Bueno, si no sabíais, sí, está embarazada. Vamos a profundizar un poquito en la información, pero sobre todo en las primeras palabras y en la reacción de Mar Flores ante esta noticia, también de Terelu Campos. Si os gusta el vídeo, ya sabéis que es un botón de like, otra suscripción para no perderos nada de la actualidad. Y a la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar. Embarazo, una nueva Campos va a irrumpir en el mundo del corazón. Vamos a ver todo. El mayor temor de Alejandra Rubio ante la sorprendente noticia de su embarazo, lo juro. Vamos a profundizar un poquito en lo que ha dicho Alejandra Rubio y luego las primeras palabras de Terelu Campos y también la reacción de Mar Flores. Interesante. La joven colaboradora de televisión ha anunciado que está embarazada de tres meses y medio. La reacción de Terelu Campos al embarazo de su hija, Alejandra Rubio. Ahora lo entiendo todo, pero ha dicho más cosas. Ahora veréis. Lógicamente han esperado un poquito más de tres meses, que es cuando se suelen anunciar los embarazos por si existen complicaciones. Ya sabéis cómo funciona, ¿verdad? El caso es que el embarazo de Alejandra Rubio se ha convertido en uno de los temas de actualidad más comentados en nuestro país. Y se va a comentar bastante en el día de hoy y habrá más reacciones seguramente. Pero aquí vamos a ver las primeras reacciones de las madres. Esta mañana la revista El Corazón Hola ha publicado un reportaje en el que la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han desvelado que se convertirán en padres el próximo mes de diciembre. Y que pese a su juventud y al poco tiempo que llevan juntos están felices e ilusionados. Claro, también sorprende que ayer en Tardear de Ana Rosa Quintana estaba Luis Pliego con su revistita, ¿no? Con lecturas y claro, la noticia para Luis Pliego era las vacaciones de lujo de Alejandra Rubio y Carlos Constancia. Esto cuando salieron en de viernes, ya comentamos que hicieron el de viernes seguramente para las vacaciones. Pero la noticia potente no son las vacaciones de lujo, estarían celebrando el embarazo que lo iban a anunciar, etc. Mientras que la colaboradora de Así es la Vida ha declarado no tener ningún tipo de preferencia con respecto al género del bebé, Carlos Constancia sí ha reconocido que en este punto de su vida le hace ilusión tener una hija, ¿vale? Ahora veremos la ilusión o no que le ha hecho a Mar Flores y a Terelu Campos. En la entrevista para el medio anteriormente citado, Alejandra ha compartido que se enteraron del embarazo cuando apenas llevaban dos meses de relación. Habrá gente que diga que es poco tiempo, habrá gente que diga que el amor fluye y a cada uno que tenga sus opiniones. Yo ahí no voy a entrar, por supuesto. Los tortoritos se encontraban disfrutando de unos días de desconexión y relas con amigos en Javea y su primera reacción fue sentir miedo. Dice, me vino una responsabilidad muy grande, es que no me lo esperaba, vino un poco de sopetón. Ha señalado el actor de Toy Boy, Carlos Constancia. Lógicamente es una noticia que te tiene que impresionar y más llevando poco tiempo con tu pareja, ¿verdad? Dice, en la conversación con Ola, Rubio ha confesado que uno de sus mayores temores es la repercusión mediática que va a tener su embarazo. Va a ser increíble, tengo pánico, pánico, te lo juro. Hombre, en un embarazo no creo que el mayor de tus temores sea ese, ¿no? El mayor de tus temores es que todo vaya bien, pero bueno, cada uno de sus preferencias. Dice que hay gente muy dañina y cuando se conozca mi embarazo sé que le van a sacar el lado negativo y la parte oscura, aunque no la haya. Ahora vamos a ver la reacción de Teneru Campos y la de Mar Flores. ¿Que hay gente dañina? Pues hay gente dañina. ¿Que van a intentar ahí picar un poquito? Lo van a intentar. Yo desde aquí lanzo la propuesta de que dejen a esta chica en paz. Ya sabéis que no es santo de mi devoción, pero está embarazada. Entonces hay que respetar y no empezar a decir, digo yo, ¿eh? Además, la joven de 24 años ha señalado que la van a criticar duramente por su corta edad. Bueno, 24 años actualmente es corta edad, pero con 24 años hay generaciones que ya tenían dos hijos, no sé. Dice, el joven artista por su parte ha explicado que a él le da exactamente igual como se lo tome la gente. Esa es la actitud. Sin embargo, sí que tiene claro que el embarazo va a tener una gran repercusión mediática. Vale, vamos ahora con Teneru Campos y Mar Flores. Pero antes deciros que Alejandra Rubio se ha sincerado y ha abierto su corazón a los lectores de la revista al confesar que lo pasó un poco mal al principio del embarazo debido a las náuseas, fatiga, cansancio que sentía. Pero también ha querido dejar claro que ahora se encuentra mejor. Bueno, son síntomas típicos de una persona, de una mujer embarazada, ¿no? Como curiosidad, la chica ha reconocido que sí que ha experimentado un gran cambio físico, sobre todo en la zona del pecho. Bueno, esto es algo normal, no es algo exclusivo de Alejandra Rubio. Teneru Campos. Y ahora Mar Flores. Lo de Mar Flores también es curioso, ¿verdad? Pero vamos a ver qué ha sucedido con Teneru Campos. Las primeras palabras de Teneru y su reacción al enterarse del embarazo de su hija, Alejandra Rubio. ¿Creéis que está María Teresa Campos de por medio? Por supuesto. Además de desvelar que su madre fue la primera de la familia en saber que estaba esperando un bebé, la nieta de María Teresa Campos nos desvela qué le dijo. Hubo sorpresa, pero también mucha emoción. Teneru Campos, lógicamente, tendrá su exclusiva hablando del embarazo de su hija, no lo dudéis. El anuncio no, la del embarazo de Alejandra Rubio, que espera a su primer hijo con carro constancia, tras casi cinco meses de relación, ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Hombre, la verdad que ha sido bastante, sí, una sorpresa para todo el mundo, es la realidad. Tal y como Alejandra nos ha explicado, su madre, que cumplirá 59 años el 31 de agosto, fue la primera de su familia en conocer la noticia. Dice, es que estoy muy unida a ella y voy a su casa casi todos los días a comer, merendar, cenar. No quería contárselo, pero recuerda a la joven de 24 años que ya ha pasado su tercer trimestre antes de reírse tímidamente. Teneru notaba algo, es que es su madre. Apostallaba a Carlos. Bueno, aquí está la pareja y ahora vamos a la reacción. Dice, al poco tiempo de hacerme la prueba me preguntó qué me pasaba. Nos continúa relatando Alejandra. Me notaba rara y muy nerviosa. Tampoco le hablaba como siempre. Igual estaba más a la defensiva. Me reconoce la futura mamá que todavía no sabe si espera un niño o una niña. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé, ahora o nunca, lo primero que le dijo Terelu a su hija fue, ah, vale, ahora lo entiendo todo. Como me veía nerviosísima, mi madre no entendía por qué me estaba comportando así. Nos dice Alejandra, al principio flipó, claro, normal. Su hija le dijo que estaba embarazada y le iba a hacer abuela, pero luego se emocionó mucho. Después ya me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomáramos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría. Ahora veremos si Mar Flores ha dicho lo mismo. Aquí, bueno, pues una foto de con María Teresa Campos, como no, Alejandra Rubio y Terelu Campos, ¿no? Dice, como es de esperar, la futura llegada de este bebé inundará de felicidad a Terelu, quien no podemos olvidar que perdió a María Teresa Campos el pasado septiembre. De ahí que la propia presentadora le diera estas palabras a su hija tras anunciar el embarazo, dice Terelu Campos. Mi madre me dijo que se había ido una vida y ahora entra otra, nos desvela Alejandra. Entonces va a traer mucha alegría a la familia. Como nos ha contado Alejandra, su padre, el empresario Alejandro Rubio, tardó algo más de tiempo en descubrir que iba a ser abuelo. Con mi padre esperé un poco más. Nos dice la hija de Terelu, su reacción fue distinta, fue la de un padre con su hija, se puso nervioso, es normal, porque soy una niña y de repente le descuadró todo, pero ahora está súper contento. Pero ya sabemos que Terelu Campos introduce a María Teresa Campos y seguramente va a hacer una exclusiva, como no, nombrando y poniendo en portada a María Teresa Campos. Mar Flores, ¿qué ha pasado con Mar Flores? Mar Flores reacciona al saber que será abuela a los 55 años, mejor de lo que esperaba. Estas son palabras de Carlos Constancia y ahora vamos a ver lo que le dijo Mar Flores. ¿Vale? Dice, nos habla de otra cosa en nuestro país que del embarazo de Alejandra Rubio. Bueno, es que esto también, vamos a decir que es una licencia del artículo, porque acabamos de conocer la noticia y este artículo así escrito a las nueve y media de la mañana no ha dado tiempo a que todo el país hable de esto, ¿no? El caso es que la joven de 24 está de tres meses, etc. Vamos a la reacción de Mar Flores. En la entrevista que ha concedido en la revista anteriormente citada, Rubio se ha abierto en canal y ha compartido que al principio de embarazo lo pasó mal, lo que hemos comentado, ¿no? La sobrina de Carmen Borrego no tiene ningún tipo de preferencia, como ya sabemos. Y ahora vamos a la reacción de Mar Flores. El actor ha confesado en la revista que Rubio habló con su madre mucho antes que él con sus progenitores. Vamos, que Alejandra se lo contó antes a Terelu, ¿no? Constancia prefirió esperar a pasar el límite de los tres meses y estar seguro de que no había complicaciones. Según ha explicado, hace un par de semanas tuvo la conversación con sus dos padres. Primero se lo contó a Carlo Constancia, padre, quien se quedó en shock. Me dijo que era nuestra decisión y que nos apoyaría al 100%. Ese mismo día tuvo la conversación con la conocida modelo Mar Flores, quien también recibió la noticia con perplejidad. Se puso súper contenta y me dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa. Fue muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo esperaba. Claro, aquí mucha gente pensará, oye, hace poco ha estado el padre de Carlo Constancia en The Viernes, el padre de Carlo Constancia. Digamos que, sí, Terelu Campos, sí, como manteniendo distancia con Terelu Campos. Y apareció Aurelio Manzano, como sabéis, en fiesta, diciendo que Carlo Constancia no quiere saber nada de Terelu Campos, de Carmen Borrego, de la familia de Alejandra Rubio, porque, según Aurelio Manzano, son de menos calidad, de menos estatus. La realidad es que Carlo Constancia seguramente sabrá el modus operandi de Terelu Campos, Carmen Borrego, la prensa del corazón y quiere mantener distancia. Pero ahora hay un nuevo miembro en la familia, no sabemos si niño o niña, que les va a unir. Veremos en qué se desencadena todo. Voy a dejar aquí la información, qué opináis. Desde aquí, enhorabuena a los futuros papás, ojalá vaya todo bien. Da igual que sea niño o niña, lo importante es que vaya bien el embarazo. Y respeto ante todo, respeto. Os mando un beso enorme y un saludito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!